La carrera de este campeonato se realizó el fin de pasado, 2, 3 y 4 de agosto y estuvimos representando o ayudando y sumando a la selección argentina de OCR. Es la verdad emocionante, un orgullo porque si bien es un deporte que no es conocido pero haber clasificado para formar parte de la selección argentina de OCR, la verdad que nos llena de orgullo. Es una carrera con obstáculos, ¿ustedes vienen participando hace un tiempo ya? Y nosotros hace casi 3 años que participamos en estas carreras y OCR significa eso, son carreras con obstáculos. O sea, en esta ocasión fueron 16 kilómetros con desnivel porque fue en una zona con algo de montaña y con 28 obstáculos que son de fuerza, de resistencia, de coordinación, de agilidad. Ah, sí, sí, o sea, es bien completo. Se hacen carreras, hay distintos organizadores, se van haciendo carreras clasificatorias y luego toman los primeros puestos para sumarse a la carrera que es la latinoamericana. Vinieron de varios países y bueno, nosotros estuvimos ahí en la selección. Y en el mortero somos los únicos que hacemos el deporte, esta disciplina. Bien. Siempre invitamos a gente que se sume, que se anime más que todo y porque bueno, después uno decide si decide seguir o... pero por lo menos está bueno que intenten correr una carrera de obstáculos. Un desafío personal porque bueno, yo me lesioné, tuve una lesión bastante grave. En una de las carreras justamente me caí de un obstáculo y tuve la fractura de tibia y peroné que me llevó a estar un año sin volver a competir, ¿no? Y bueno, y volví y en esta ocasión pude superar ese obstáculo del que me había caído. Así que más allá del resultado, que si bien finalicé la carrera no como hubiera querido, pero más allá de eso fue una superación personal. Por ahí acá en Morteros no tenemos gimnasios adecuados como en otras ciudades para hacer esta actividad. Por eso yo tengo en mi patio el pasamanos, ahí colgamos todos los agarres, pero más allá de eso es animarse, como decía Ale, a ver, a probar de qué se trata esta disciplina que es bien completa desde el punto de vista del entrenamiento físico.